Gracias a su bolsa y a sus oficiarias por la invitación Gracias al panel por desarrollar este tema Es un panel, si sacamos a Carolina de la mezcla Suma casi 200 años de experiencia en mercado de capitales Doctor Ricardo, usted colabora bastante en eso Es un panel muy activo en la parte de oferta Que es el tema que vamos a discutir en este momento Obviamente siempre tenemos el huevo y gallina De qué tenemos que impulsar primero Si la demanda para que la oferta quede satisfecha O la oferta para que la demanda precisamente tenga que trabajar Obviamente como han visto la comisión ha decidido Atacar los temas en paralelo Y obviamente coordinar cada una de sus recomendaciones Para que lo que sugiramos en el tema de oferta Este respondido por una demanda fuerte Los activos de riesgo existen Oía esa mañana en uno de los paneles Que extrañaban la ausencia de productos específicos Para el mercado de capitales para alimentar la oferta La verdad es que los activos de riesgo existen Y están residiendo cómodamente en los balances de la nación En los balances de las entidades financieras Y en los balances de las corporaciones mismas Los activos de riesgo ya están ahí La pregunta es ¿Cómo incentivar que esos activos de riesgo Se muevan al mercado de capitales? Y eso es precisamente lo que la comisión trató de hacer No diseñar productos específicos para la oferta Aunque hacemos referencias a algunas de manera anecdótica Pero más cómo diseñar esos incentivos Ese espacio regulatorio Esos foros de negociación Para motivar la migración de los activos de riesgo De nuevo de los balances de la nación De los balances de las entidades financieras Y de los balances de las corporaciones Al mercado de capitales Por eso uno de los grandes temas es titularizaciones No titularizaciones entendidas en el sentido Digámoslo así Específico de mover títulos de deuda Senior Como son la mayoría de las titularizaciones Que vemos en el mercado Sino en general Empaquetar en títulos Ya sea De equity De deuda Híbridos El formato que sea Activos de riesgos Precisamente para promover la oferta En el mercado de capitales Entonces eso fue lo que Lo que Lo que Nos enfocamos en hacer En diseñar incentivos Analizar el espacio regulatorio Crear los foros de negociación Apropiados Precisamente para que Los activos de riesgo Que residen cómodamente en estos balances Fluyan al mercado de capitales Ahora Sacar un activo de riesgo De un balance No es una Un proceso obvio Obviamente si está residiendo En un balance específico Es porque hay alguna razón económica Para que esté ahí Entonces O una razón política En el caso De los activos de la nación Entonces no es Simplemente sugerirle a los bancos Señores bancos Vendan sus carteras Vendan sus activos de riesgo En el mercado de capitales Porque simplemente Si están Generando un Retorno adecuado Y dado al perfil de riesgo Generando una Como los administradores De portafolio Llamarían un alfa En sus portafolios No es fácil Desde la perspectiva De una recomendación Hacer que eso fluya Lo mismo con la nación O sea, si la nación Tiene una razón De política pública De tener activos De riesgo En su balance Pues precisamente Para que estos fluyan Al mercado de capitales Se requiere una nueva O una intención De política pública De que esos activos Fluyan al mercado de capitales Entonces En ese contexto Es que se hicieron Las diversas recomendaciones En el En esta En esta sección De la comisión Mauricio Hay un problema Con el reloj Si no te quería interrumpir Son 10 minutos Y te pusieron 20 O sea que donde dice 15 Y 49 Son 5 Y 49 Perfecto Gracias Julio Con esa precisión Entonces déjenme contarles Algunas De las recomendaciones Que se hacen Precisamente Para poder Ayudar Y facilitar A que esos activos De riesgo Migren al mercado De capitales Empecemos Sin ningún orden Particular de prioridad Hablando de los Activos de riesgo Que reciben En el balance De la nación Ahí vemos Recomendaciones Que van desde la Apropiada Y consolidada Gestión De los activos Públicos En una En una agencia Cuyo objeto Es no solamente Profesionalizar El manejo De esos activos Pero desde la Perspectiva nuestra Preparar Y tener La masa crítica Para que esos activos Precisamente Fluyan al mercado De capitales Si ustedes ven Pues ya hay Ejercicios básicos De ese tipo De transición Al mercado De capitales Como puede ser Ecopetrol Como fue Iza Como fue Isagen Pero si ustedes Ven la masa De activos Que están En el balance De la nación Y que no Han alimentado Al mercado De capitales Pues la proporción Es prácticamente De 20 a 1 20 activos En el balance Uno En el mercado En el mercado Público Entonces Esta agencia Que sugerimos Para consolidar El manejo De los activos Públicos Precisamente No solamente Va a optimizar La gestión De esos activos Sino también Va a hacer Va a tener La escala Para precisamente Mover Parte de esos activos De riesgo De riesgo Al mercado De capitales Igualmente Ustedes Ven Que ha habido Discusiones Y esto es algo Mixta Oferta Demanda Sobre el manejo De activos De inversión Estatales Como puede ser El Fompet Y las demás Activos Ahorros Pensionales Del Estado Ahí claramente Tenemos Que lograr La forma Para que esos Activos De inversión Del Estado Sean Alimentador De la demanda Y en ese sentido Estamos sugeriendo Dentro de las Recomendaciones De la Comisión Que haya Una liberalización Del régimen De inversión Por ejemplo Del Fompet Que se puedan Emitir mandatos A gestores Profesionales Para que haya Precisamente Una gestión Orientada A la maximización De los Retornos Pensionales Sino De los Retornos Eminentemente Financieros De esos De esos Fondos En la canalización De activos Públicos Al Mercado De capitales Hay un Capítulo Obvio Que es El proceso De las Privatizaciones Y ahí Hay un Entorno Regulatorio Que es La ley 226 Ahí Simplemente Nos enfocamos En observar Que El formato De salida De esos Activos Al mercado De capitales Debe Atender A la Naturaleza De De dos Tipos De transacciones Que se puede Hacer Cuando hay Privatizaciones Una En un Formato Privado Cuando uno Le vende Un activo Público Un estratégico Y otra En un Formato Público Cuando uno Sale A través Del mercado De capitales A privatizar O a vender Un Algo Que está En el balance De la De la Nación Entonces Hemos Hecho Sugerencias Específicas Para Atender A esa Observación Y que El proceso De la Ley 226 Se adapte A diferentes Formatos De Venta Y que Se Optimice El proceso Desde la Perspectiva De manejo De tiempos Desde la Perspectiva Del concepto General De titularización Y de nuevo Bajo el concepto Que esto No es No sólo Piensen En activos De deuda Que Salen al mercado A través De lo que Nosotros Comúnmente Denominamos Titularizaciones Aquí el concepto Es empaquetar Activos de riesgo En títulos De mercado Y en ese Sentido Ahí lo que Estamos sugiriendo Es Que como les decía Debe haber algún Incentivo Para que Los tenedores De esos activos De riesgo Los liberen De sus balances Y ahí Lo que sugerimos Es Una participación Activa Del Estado En generar Esos incentivos De promoción No de una manera Permanente Porque si Estamos Subsidiando Permanentemente Esa salida De activos De riesgos De los balances De la nación De las entidades Financieras Pues estamos Haciendo un despropósito Económico Lo que queremos Es hacer Un Un Estartazo Como cuando se le Baraba A uno el carro Yo tenía un Renault 6 Que se me Baraba siempre Entonces tenía Que darle Un Estartazo Eso es lo que Estamos sugiriendo Y eso Eso no es Una Un gran Descubrimiento Nuestro De hecho Si ustedes Ven las agencias De titularización De activos Educativos De activos Hipotecarios De activos De créditos Comerciales En Estados Unidos Las que llaman Las agencias Estatales Como Salimey Fannie Mae Son precisamente Eso Son esquemas Donde hay Incentivos Gubernamentales A través De garantías Implícitas O a veces Explícitas Precisamente Para promover La salida De estos Activos Al mercado Un ejemplo Puede ser Ustedes ven La situación De los Créditos Educativos Y CETEX Financia Y fondea Los créditos Educativos Con Préstamos En su En su Balance Lo natural Sería Que hubiese Una agencia O que El mismo CETEX Pudiera Vender Esa Cartera Al mercado De capitales De una Manera Amorgenia Creando Un nuevo Asset Class Y precisamente Rotando Ese Portafolio Y aumentando La capacidad De financiación Del sector Educativo Y ahí es Donde No sé Si oíen Al profesor Rigón Hablando Del impacto Social Que puede Tener Este Desarrollo Del mercado De capitales Y Las Asset Clases Precisamente Proveyendo Fundeo Para Actividades De impacto Social Casualmente Hay un debate Grande ahora Entre los Demócratas En Estados Unidos Porque hay una Candidata La candidata Warren Que dice Que la Universidad Tiene que ser Gratis Pero Hay múltiples Estudios Y múltiples Literaturas Donde Muestra Que La Disponibilidad De financiación Para la Educación Genera Este Círculo Virtuoso De Poder Compensar Precisamente Las Universidades Por La Capacidad De Investigación Que tienen Entonces La habilidad De financiación De la Mano De esta Agencia Que Creó Un Asset Class Nuevo Para Mercado De Capitales Es Precisamente Tener Financiación Barata Para Educación Entonces Estamos Proponiendo Que Se Desarrollen Ese Tipo De Incentivos En Diferentes Sectores Aquí En Colombia Educativo Puede Ser Uno Infraestructura Es Otro Los Bancos Tienen Un Balance Grande En Infraestructura Que Puede Ser Subjeto De Titularización Entonces Ese Es Un Capítulo Grande Hay Dos Cosas Adicionales Que Voy A Dejar Acá Y Es Que Nosotros En La Comisión No Solamente Nos Enfocamos En El Lado Público De Los Mercados De Capitales Ni En Las Etapas Maduras Corporativas De Financiación También Nos Fijamos En Las Etapas Tempranas Del Emprendimiento Y Observamos Claramente Que No Hay Un Ecosistema De Financiación Del Emprendimiento En Colombia Y Parte Del Mercado De Capitales También Es Soportar Ese Ecosistema De Emprendimiento Que Si Ustedes Lo Ven Reflejado En Silicon Valley O En Boston Para Las Empresas De Innovación De Farmacéuticas Se Refleja Casi Siempre En Mercados En Fondos De Capital Privado Para Etapas Tempranas Entonces Ahí Estamos Sugiriendo Con En Un Formato Muy Puntual Que Se Empuje Ese Ecosistema A Traves De La Creación De Un Fondo De Fondos Para Emprendimiento Muy Similar Al Que Bancoldex Está Promoviendo Pero Con Un Foco Específico Para Emprendimiento De Pronto Podríamos Utilizar De Bancoldex Solo Para Emprendimiento Y Obviamente Empujar La Creación De Estos Gestores Profesionales Que Invierten En Emprendimiento Y Crear Ecosistema Y Por Último Ya Para Empezar Con El Panel También Hacemos Sugerencias Sobre El Mercado De Derivados De Nuevo Es Otra Forma De Canalizar Riesgo De Un Lugar Del Balance Al Otro Potenciar Y Apalancar Es Esos Riesgos Pero Ahí Necesitamos Tener Temas De Homogenización Que Es Una De Nuestras Recomendaciones Temas De Optimización Tributaria Para Que No Se Generen Arbitrajes Negativos Entre Diferentes Plazas Y Por Supuesto Temas De El Precio Del Dinero Que Es Un Debate Que Ha Estado Muy Constante En Nuestras Discusiones De Los Últimos 20 Años Y Es 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 Promover Ya La IBR Como Un Mecanismo Transparente De Precio De Dinero Para Poder Tener A su Vez Un Buen Pricing Para Todos Los Derivados Gracias Julio Solo Una Un Puntico Te Quisiera Pedir Para Quienes No Hayan Leído El Informe De La Misión La Reflexión Que Hacen Ustedes Sobre Detrimento Patrimonial De Parte De Los Que Administran Bienes Públicos Y Recursos Públicos Me Parece Muy Importante Puntualizar Mi Abogado Está Acá Porque Es Que No Quiero Decir Nada Sin Mi Abogado No Hablando En serio Los Activos Muchos De Los Que Desemboque En Una Implicación Sancionatoria Para Un Gestor De Portafolio Público Inmediatamente Lo que Genera Es Un Incentivo Perverso Para Que La Gestión Sea Subóptima Por Ejemplo Si Uno Tiene Un Portafolio Lo Ha Diseñado Perfectamente Pero El Mercado Se Mueve En Una Posición Equivocada Y Uno Tiene La Convicción De Que Va A Seguir Bajando Venda Para Perder Menos Pero El Gestor Público Puede Pensar Si Lo Vendo Por Debajo De Costo Voy A Tener Detrimento Patrimonial Y Entonces Eso Me Va A Generar Una Implicación Sancionatoria O Penal Para 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 Como Gestor Público Entonces Lo Que Estamos Sugiriendo Es Que Se Entienda El Detrimento Patrimonial Como La Ausencia Del Manejo Prudente O Las Instituciones Del Manejo De Ese Portafolio Que No Sea Medido Por El Retorno Nominal O El Retorno Superior A Cero O La Venta Por Encima De Valor Del Libro Sino Sea Entendida La Gestión Y El Buen Manejo Por Una Prudencia En El Mismo Y Por Un Seguimiento De Una Política Inversión Clara Y Definida por Por Los órganos De gobierno La Ausencia De So Sería Detrimento Patrimonial De acuerdo Muchas Gracias Julio También Esta Mañana Lo Recordaban El Llamado También De La Misión Esa Que La Misma Contraloría Interiorice Un Concepto Distinto Detrimento Patrimonial Eso Es Correcto Labor Compleja Pero Complementaria A Todo Esto Muchas Gracias Julio